¡Mélanie, qué emoción! Tenerte aquí. Bueno, ¿cómo fue? Cuéntanos un poco cómo fue lo de Eurovisión Junior. Bueno, pues la verdad fue una experiencia increíble porque, claro, yo lo decía siempre desde pequeñita que ese era mi sueño y que se me cumpla. Es increíble. ¡Guau! ¿Qué nos vas a cantar hoy? Bueno, pues mira, justamente hoy voy a cantar la canción Marte con la que representé a nuestro país en Eurovisión Junior. Así que os la dedico para todos vosotros. ¡Qué chulo! Pero además yo voy a aprovechar y ahora voy a hacer una cosa que no se debería hacer, pero como yo soy el presentador lo puedo hacer y es que me voy a hacer un selfie con ella. ¿Y diréis por qué? Pues porque yo puedo. Porque he visto los ensayos y vais a flipar. Yo la había visto en la tele y en la tele es buenísima. Bueno, aparte de que es una niña maravillosa. Pero es que cuando la veáis en directo, mira, a mí, la he visto antes en directo, se me ha quedado la misma cara que el emoticono este del WhatsApp. Me he quedado así. Digo, no me lo puedo creer, pero qué bien canta, por favor. O sea, ha sido espectacular. Los que estéis viendo el concierto desde casa, si veis que estallan las copas o algo, es que llega tan alto que es que canta que vais a flipar. Bueno, es que, mira, me quedaría aquí a verte, pero te voy a ver desde ahí. Así que os dejo con Melanie. Gracias. 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 Gracias.